Música 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 Ahora sí Bravo, superfentejados, chiquillos Música 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 Resulta que había un joven que fue a otra curita porque le dijo que había pecado. Ya pues, entonces este cabrón lo va y le dice, echa a la iglesia y le dice, señor cura, vengo a confesarte. Adelante, joven, le dice. Lo que pasa, señor cura, que la verdad, pequé con el cura del frente, le dice. Y el cura lo queda mirando y le dice, pero hijo, ¿tú te apeteces a esta? Le dice. Un chico, ¿eh? Suave, ¿no? Gracias. Había todo viejito, todo viejito. Estaban abrazados en la plaza, así coloreando. Cuando de repente, en estos dos torturitos ya, sobre los sesenta y tanto años, ella lo queda mirando a él y le dice, mi amor, si en la otra vida yo te mira primero, tú te volverías a casar conmigo. Y él la queda mirando y le dice, si te veo primero, ni cagás. Es un chico que va a lo adulto, ¿eh? Un adulto aquí. Voy a ir a lo adulto. Ya, chiquis, vamos, voy a ir el ritmo y está bien, está bien. Ahora. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a hablar Trey. Ahí está Trey con nosotros. Nos acompaña también. A ver, ¿quién кв está? ¡Rubartija! ¡Qué spring! ¡Que spring! ¿Qué más tenemos? La gitana. Personaje. La gitana. Una bailarina de ballet. Faltó Chucky. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es Chucky? Ahí está Chucky. Nos acompaña el Cardenal. ¿Qué es lo que es? Cardenal Freddy Papa. ¿Quién es? Cine. ¿Qué es Chucky? ¿Quién es? ¿Qué es? No, ya me入es, no, ya me Rotorio. ¿Qué es Chucky? ¿Qué es Chucky? No, ya me frío. ¿Qué es Chucky? No, ya mi flor.ando Adriana. ¿Qué es chucky? No, ya. Yo así. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.